Suelo de tierra, pura melodía, una carpa existía Cinco pesos y adelante, venga ligerito, que en la tierra no ensucia Lindo es el potrero, muy agradecida, eso es verdadero Siéntese y escuche, no hay vigilantes, no hay parlantes, hay luz de velas Un alma a capela te está entregando su casa abierta, su alma llena Los dauses y sus venas van protegiendo, van dando aliento al techo de tela Música La carpa existía Cinco pesos y adelante, venga ligerito, que en la tierra no ensucia Los dauses y sus venas van protegiendo, van dando aliento al techo de tela Iba a aprender que Chile es el mejor libro de folclor que se haya escrito El mejor libro de folclor que se haya escrito El mejor libro de folclor que se haya escrito